Con tantas carencias que tiene el pueblo cubano, que vive diariamente en la miseria, con tantos maltratos por parte de la policía política y con tantos maltratos por parte del régimen, por tanto abandono ante sus necesidades y sus carencias, por tanta represión, el pueblo ve un rayito de luz cada vez que escucha la emisora de Radio República, ya que alienta mucho al pueblo a que luche por sus derechos y que no pierda las esperanzas que Cuba algún día será libre, que existen muchas personas dentro y fuera de Cuba que luchan diariamente, que entregan hasta su propia vida a cambio de la libertad de Cuba. Todas estas personas agradecen poder escuchar Radio República en sus casas, con sus familias, vecinos, amistades cercanas, y poder transmitirle también este mensaje de esperanza, de libertad al pueblo oprimido de Cuba. Desde Santa Clara, Yanisbel Valido Pérez, Presidenta del Comando Cívico Leoncio Vidal. Muchas gracias.